Vamos a referirnos al apellido Constantini, Constantini, hay información de último momento. Elina Constantini retomó una batalla que llevaba 27 años y ahora Diego Esteves nos cuenta exactamente de qué se trata. Yo entiendo que es como la vendetta de Elina Constantini, discriminada por el resto de los hijos, por los hijos de Eduardo Constantini, sobre todo por los mayores que tienen una versión absoluta para con su figura. Y uno puede suponer por qué, porque es la que, si bien Constantini donó parte de sus bienes, ella también tiene derecho el día de mañana, Dios quiera que sea, en mucho tiempo. Pero cuando Eduardo Constantini no esté aquí, se va a tener que sentar en una mesa a negociar la fortuna de Eduardo. ¿Qué fue lo que pasó? Había un juicio de Eduardo Constantini de hace casi 30 años, porque le reclamaba a sus ex mujeres que dejen de usar su apellido. Devuelvan el apellido. Devuelvan el apellido. Exactamente. Devuelvan el apellido. Pueden quedarse. Devuelvan el apellido. Hashtag devuelvan el apellido. Pueden quedarse con todo lo que corresponde. La quinta, la casa, el departamento, la pileta, la joya, pero el apellido me lo devuelven. Pero algunas de ellas han usufructuado, e incluso una usufructúa el apellido hasta el día de hoy, que es María Teresa Constantini. Teresa Constantini, que es cineasta, tiene muchos emprendimientos, sobre todo vinculados al mundo del arte y a los cinematográficos, igual que uno de sus hijos, Eduardito, productor muy prestigioso. Y claro, vos entrás a su Wikipedia y ahí está, mirá. Ahora, ponelo a pantalla completa. María Teresa, ¿qué dice al final? Constantini. Correa Ávila. Constantini. Correa Ávila es su apellido de soltera. Claro. Correa Ávila. Pero a ver, ¿cuánto tiempo estuvo esta mujer con Eduardo Constantini? Bueno, tiene cinco, tuvo cinco hijos con él. O sea, ella se constituyó en su fuero personal y profesional con el nombre Constantini. Por lo tanto, Constantini ya es una marca. Es su marca personal también. Exactamente. Entonces, ¿qué reclamaba hace 30 años? Sí. Uso indebido. De apellido. Uso indebido. De marca. Concretamente es usufructo indebido del apellido. Ah. Usufructo indebido del apellido. Es decir, esta mujer, utilizando lógicamente el apellido Constantini, abre puertas. Sí, sí. Es una llave, es una buena carta de presentación. Lo siguió usando cuando, bueno, el Código Civil lo que dice es, a partir del divorcio se deja de usar el apellido de Casada, que incluso, bueno, hoy en día no es necesario usarlo. Pero, perdón, ¿no habrá negociado dentro de la división de bienes el apellido Constantini en su momento? No, eso yo lo pude corroborar. No. Hubo ningún tipo de negociación, cláusula, ni letra chica que indicara eso. Sí. Se separó, lo continuó usando. Cuando ese juicio, la verdad es que Eduardo Constantini no lo siguió, ni le dio fuerza, pero quien lo revitalizó, lo volvió a empezar siempre, es Eduardo Constantini, el dueño del apellido, quien lo impulsa. Bueno, Elina le dijo a Eduardo, ¿por qué no ponemos punto a esto? Es una de las tantas deudas pendientes que María Teresa no lo use más. ¡Ay, Dios santo! Hasta ahí, Diego. Y lo logró. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien, continúas, Matías, dale. Hay que actualizar un poco también, ¿por qué este hombre es tan importante? Por la fortuna que tiene. Estamos hablando que el señor Eduardo Constantini es el dueño de una fortuna que alcanza los 1.300 millones de dólares. Y se ordena en el ranking de las personas más poderosas del mundo, en la posición 2.133, es decir, es el empresario 2.133 en el ranking global con mayor fortuna, para que entendamos un poco por qué tiene tanto dinero y tanto poder su apellido. Perfecto, Paulita. Chicos, interesante también que esta historia, la historia de María Teresa y de Eduardo, fue un amor de jóvenes, se casaron, ella tenía 17 años. ¡Ay, menos! Claro, tuvieron casados 28 años. Crecieron juntos. Y tuvieron siete hijos, como decía Diego, no es que es una mujer que se quedó con el apellido, digamos, tuvo muchos años, en una época en la que en la Argentina la gente se casaba y usaba el apellido de casada. Totalmente. Entonces, después, para su historia como actriz, y acá no es menor este dato, ella siempre fue María Teresa Constantini. Totalmente, todo el mundo la conoce de esa manera. Con otra persona que pasa lo mismo es con Andrea Frigerio, antes modelo, ahora actriz, que estaba casada con Eduardo Frigerio, músico, y ella cuando se separó, se quedó con su apellido. Pero entiendo que todo fenomenal quedó entre ellos. Pero entendamos eso, ¿no? Pasa con Fortabat también, ¿no? Con Fortabat, muchas veces pasa. Yo cuando fui a hablar con Elena Fortabat, me dice, yo con mi apellido abro un montón de puertas. El apellido Constantini abre puertas por el poder que tiene. Bueno, ahora se entiende igualmente la mala relación con los hijos también, ¿no? Porque los hijos nunca vieron con buenos ojos a Elina, o siempre fue una relación bastante tirante. Recordemos que algunos hijos no habían asistido al casamiento de ellos, que fue bastante íntimo, y acá estamos hablando de los hijos, y que los hijos no pasan al casamiento, llama la atención. Y digo, ¿y esto de continuar el juicio y decirle a Eduardo, solo quiero retomar, quiero quitarle el apellido, no ayuda en la relación con los hijos? ¿Qué opinarán los hijos de esta movida de Elina, eh? Hay un dato que Elina tampoco se llama. Elina tiene su propio apellido, que es también compuesto, Fernández Fantacci. Y aparentemente, el que le dice que use el apellido es Eduardo. Y ella no quiere. Y le dice al principio, pero va a ser confuso si me llama. Ay, Lili, please, por favor. Todo el respeto del mundo. ¿Qué pasa? Pero lo primero que hizo Elina Constantini fue pedir que la tapa de la revista le pongan el respeto a Elina. Pero perfecto, perfecto, Pauli. Pero ella dice, me lo dijo, él me lo propuso. Y yo le dije, mirá que va a ser confuso. Yo uso Fernández. Pero bueno, lo hago rápido. Es más, yo nunca en la vida había escuchado el apellido de Elina. Para mí siempre fue, de que apareció fue Elina Constantini. Nos vamos al Uruguay con nuestro compañero Gustavo Descalzi. ¿Cómo andás, Descalzi, tanto tiempo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¡Ay, qué fachita! Te lo voy a contar una cosa. ¡Ay, qué facha tiraste hoy! ¿Tenés un casamiento que te pusiste un saco? Primero que nada, porque hace mucho que no me sacan al aire. Por eso me puse facha. No, pará, 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 pará. ¡Ay, te clamo! Pará, pará. Tenés hasta un corte de pelo. Hasta pago, Guita, de que estás perfumado. ¿O no? Sí, señora, sí, señora. ¿A dónde te vas? Se baneó. Estoy pipí cucú. ¿Pipí? ¿Pipí cucú? No, porque... Estoy pipí cucú porque tuve una reunión por el incidente Constantini, el incidente Constantini, que tiene un caso que se transformó en leading case y según me explicaba un experto que estuve reunido hoy, tiene que ver con aquellas personas que puedan utilizar el apecido de casado, sea la mujer o el caballero, cuando las personas son personas públicas y estén trabajando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Todos conocemos a Janina Latorre. Ella no es de apecido de la torre. Toma el apecido de Gambetita. Si mañana, por cualquier circunstancia, ella se separara, como es una persona conocida en el ambiente, es una figura y ya es como una marca, podría seguir utilizando. Y en el Uruguay está el famoso incidente Cliché, que Cliché fue a la justicia y logró, luego de separada muchos años del señor Cliché, logró utilizar el apellido de su marido. En el caso Constantini, el que no quiere que utilice es el propio Eduardo. No quiere que se utilice más, salvo con la actual esposa. Salvo con la actual esposa, todo lo anterior no quiere que lo use. El propio Eduardo. Ahí va, acabe un poquitito, Gustavo Descalzi, porque tenemos información de último momento. Exactamente, Karen, porque nos está mirando nuestra amiga, amiga de la casa, Marina Calabro, que primició este tema. Me encanta la palabra primició, es un verbo que voy a incorporar por más de que no exista. Y me aporta fuentes judiciales. Sí, ¿qué te dice, Marina? Ha investigado el tema, fuentes judiciales, la voy a leer cómo llega. El señor Constantini inició acciones legales hace por lo menos 27 años. El objetivo era impedir que sus exesposas, con malicia la información llega, entre paréntesis dice, o alguna de ellas, bueno, debe ser por María Teresa Constantini, usen su apellido. Creemos que es un usufructo indebido, una usurpación. Entiendo que tanto Elina como Eduardo se pusieron muy contentos de que al fin se haya hecho justicia. Él se merece que lo respeten y tiene derecho a que su apellido lo use solo, quien realmente es Constantini, que es Elina, su legítima esposa. La justicia siempre llega, tarda pero llega. Hablame si en esta fuente no hay rencor. No hay rencor en esa familia, está todo que trina y esta batalla la gana Elina Constantini.